El segundo ratio se da por la prueba ácida y tal como se indica en la pantalla, vamos a tener, digamos, la relación entre el activo corriente que veíamos aquí, pero vamos a disminuir aquellas partidas de difícil conversión en efectivo, es decir, no las voy a tener tan líquidas en la empresa. Por ejemplo, en este caso tenemos las existencias y los gastos pagados por anticipado. Las existencias, ¿por qué? Porque tengo que venderlas para tener el dinero y el gasto pagado por anticipado tiene la misma característica. Por lo tanto, la prueba ácida, si ustedes se dan cuenta, tiene el mismo denominador. Lo que vamos a variar es el numerador. Al monto del activo corriente vamos a disminuir, por lo tanto, las existencias y los gastos pagados por anticipado. Y la prueba ácida lo que se espera es que este indicador vaya entre 0.4 y 0.5. En realidad no se espera que sea 1 porque las existencias esperan que se vendan en el ciclo normal del negocio.